¿Y qué pueden hacer los ciudadanos del mundo para ayudar en este momento a Venezuela? Bueno, creo que ya muchos se han manifestado, sobre todo por ejemplo los presidentes, el caso de acá de Chile que me pareció aplaudible, es aplaudible que en menos de 24 horas se haya puesto en cierta forma en contra de lo que estaba haciendo Nicolás Maduro. Y bueno, la intención como siempre, también he hecho aquí en mis redes sociales transmitir como las cosas positivas que se dieron, o lo que se está dando, ¿vale? Mostrar también lo que está sucediendo en Venezuela. Sé que hay ahora aproximadamente 11 muertos, y yo el mismo William Saab, que es como, su papel es el defensor del pueblo, anunció incluso que hayan como 740 presos, ¿no? Detenidos por las acciones que ocurrieron en Caracas. Eso también es importante verlo. Son zonas donde antes no había, nunca habían hecho protestas. Donde hemos estado estatus que se caen, por ejemplo, Hugo Chávez eran como zonas prohibidas para la oposición, por así decirlo, ¿no? Porque era el bastión de la tiranía, por así decirlo. Y nada, eso es lo que uno también se sorprende, lo que ya está acá afuera, que de repente gente que está saliendo como por primera vez a la calle, ¿no? También salen como con un sabre en línea y bueno, pasa lo que pasa. Bueno, ya son 25 años ya del chavismo madurismo. ¿Tú crees que con Chávez era diferente la cosa o desde ahí ya que se veía violada la democracia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo siempre estuve en contra de Hugo Chávez. En un momento como que en el año 99, 2000, digamos que como que me sedujo un poquito, pero muy poco, no sé, como tres horas. Fue un discurso porque obviamente sí hay que reconocer que él era un líder, que movía masa y sí, lo que llamamos muy buena labia y movía gente, tenía su piso popular y de hecho mucho lo que pasó en el 2012, también era como difícil comprobar ese fraude porque hay mucha gente arriesgada a ese ídolo inquebrantable que era Hugo Chávez pero siempre fue lo mismo, o sea, siempre comenzó la... O sea, fue como un proceso de poco a poco, ¿no? No fue como de una vez todo, sino que fue paso a paso. Por ejemplo, el tema del desabastecimiento o el tema de la electricidad. En mi caso, yo soy de San Cristóbal, que es el estado de Táchira. Comenzó en el 2012, en el 2010 comenzó en el 2005, 2006, 2007. Comenzaron los apagones que todavía hay. De hecho, San Cristóbal dura ocho horas sin luz. Todos los días ocho horas sin luz. Y el pretexto es que es por falta de mantenimiento. Pero los que sabemos de eso es una medida de sumisión y de control. Más aparte que lo que era Táchira, por ejemplo, Táchira y el estado Zulia, que eran como los estados más opositores a nivel electoral. De hecho, Chávez nunca ganó en Táchira. Y eran como los más castigados. Y eran como los más castigados. Gracias.